Frida, la perrita rescatista de la Marina, tiene estatua en el estado de Puebla, y fue develada por el gobernador Tony Galli. Perrita de la Marina es homenajeada durante partido de la selección el gobernador del Puebla, Tony Galli, develó una estatua de bronce que representa a la perrita de rescate de la Marina de México, Frida, y a su entrenador Israel Arauz. Elaborada por los artistas Alberto García Nava y Will Carachure-Bielma, y fundida por Antonio Bielma, la estatua está ubicada en el parque ecológico situado en el estado de Puebla. De acuerdo al edil poblado, la imagen, representa los valores que nos unen, así como el trabajo en equipo formado por el perro y su guía, a partir de ahora, la estatua se encontrará en este sitio, recordándonos el poder de la solidaridad, la gratitud y la voluntad humana, enfatizó el gobernador. La estatua también representa a los voluntarios que se solidarizaron para auxiliar a la población en los territorios afectados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017. Como consecuencia de ese terremoto, cientos de efectivos y voluntarios participaron en las labores de rescate en Puebla. El gobernador Tony Galli diveló la estatua de la perrita rescatista junto a un miembro de la Marina, Twitter arroba a Tony Galli. Además, la Marina mexicana desplegó a sus rescatistas, así como a varios binomios caninos, para encontrar a personas atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados. Frida es uno de los tantos perros de salvamento que fueron movilizados en la zona centro del país, en especial durante la búsqueda de víctimas de las ruinas de la Escuela Enrique Rebsamen, en la colonia Coapa, al sur de la Ciudad de México. En la estatua, la perrita Frida aparece con sus gafas y sus característicos escarpines azules, junto a un miembro de la Marina de México. En el evento de develación, Dinora López de Gali, presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, D.I.F., del Puebla, dijo. Aquí padecimos los efectos del sismo del 19 de septiembre y estamos de pie, lo logramos gracias a la solidaridad que recibimos de los propios poblanos, así como de ciudadanos de otros estados de la República a quienes estaremos infinitamente agradecidos. La perrita Frida ha participado en decenas de misiones alrededor del mundo. En enero de 2010, participó en las labores de rescate en Haití, así como en Guatemala, 2012, y en Ecuador, 2016, además de la perrita Frida, otros perros adiestrados en labores de rescate como Eco, Titan y Evil, participaron durante las tareas de salvamento en la Ciudad de México, tras el seísmo del 19 de septiembre pasado. Perrita rescatista Frida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!